Bailo, 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 con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te entiendo cantando Y bailando me brotas de amor Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Y yo te siento tocar y bailando me brotas Y bailando me brotas de amor La radio y no cal, 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 y no cal Y bailo, 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 bailo Si no tengo que todo бой juroth, y si tengo no quiero resucitar esta noche Kero conmigo lo más Deje mi sangre muy lejos de a ti Y casi ya no me queda vivo Hacen parte así mi vida la loca Como dice tu cuerpo Fue por esta noche Fue por esta noche Me va a estar, me va a estar No me siento, no me siento Me va a estar, no me voy a estar No sé quién andaba dentro de mí Sin la recuerda de poco me fui Lo que es de solo una apariencia Va a morirme el corazón Que se está por el día Acércate y haremos un cóctel de amor Un cóctel de amor Con los dos, con tu vientre Haremos un cóctel, sí Un cóctel de amor Con los dos, con tu vientre En el mar Tu tierra, la verdad, el secreto de la inmortalidad Tu sabrisa, la cuerda del cielo Con danza de guachata Mi acceso al local triunfa sobre mí Te pago en el desierto Te pago en los dos Te pago en el desierto Y me doblo Entre en tu mismo Y me roblo Te pago en los dos Y me doblo Tu называешь al local triunfa sobre mí Con dos juegas la noche, juego a la bomba loca Y yo te siento jugado, y bailando me brota Que linda noche, que hermosa noche Que esta nave, se traslade por todos los espacios y todos los tiempos Llevando amor, alegría y creatividad al mundo Vos toca a ti, yo bailando Vos bailando y yo tocando Vos bailando Es tu pisa, me encueve el oro 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 Vos bailando, me encueve el oro Vos bailando, me encueve el oro Vos bailando, vuelvo a la bomba loca Y yo te siento jugado Vos bailando, me encueve el oro Y bailando, me brota Yo sé música 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 Gracias.